Muchas cosas, he tomado nota de todas las participaciones, igual que el presidente, me llevo en este momento, bien decía la diputada Christy, la diputada Linda, la diputada Tepi también, sobre la posibilidad de tener acceso a los instrumentos, a los resultados, a la información, que de manera muy breve y de manera muy ejecutiva en esta presentación del informe, está aquí expuesta, están los documentos, está la información, yo lo haré llegar, ya el presidente también lo tiene en archivo digital, para que también ustedes lo puedan tener y con más precisión puedan ir revisando, habrá desde luego sesión de la comisión y también podremos abordar algunos puntos. Agradezco de verdad a los diputados, a la diputada Tenea, al diputado Fernando, a la diputada Linda, a la diputada Christy, al diputado José Luis Guillén, a la diputada Tepi, al diputado Edgar, al diputado Carlos Hernández, al diputado Roberto Orales, que es parte de la comisión y que han sido aliados en el trabajo de la misma, a los diputados que de alguna manera también por otras actividades no están presentes, estamos dispersos en distintas actividades de la propia dinámica de la legislatura. Agradezco a todos los que están presentes el día de hoy, personal de esta legislatura y el personal que nos acompaña, que integra todo el cuerpo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Yo sí quisiera dar lectura a unas anotaciones y a una intervención para ya cerrar esta recepción del segundo informe. Los derechos humanos son esenciales para todos los individuos y todas las sociedades. Sin ellos, no sería posible lograr la libertad, la paz y defender la dignidad humana, que por ende es intrínseca a todos los seres humanos. Para consolidar el reconocimiento y la tutela efectiva de los derechos humanos de todos y todas, es primordial desempeñar acciones enfocadas a garantizar los mismos desde sus diversas aristas, desde el correcto ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, la capacitación, la difusión, la promoción y el trabajo conjunto con todo el andamiaje de gobierno y con la sociedad civil. Repercuten como acciones medulares para lograr un estadio ideal para el respeto de los derechos humanos y generar una cultura basada con este enfoque. El día de hoy me congratulo de ser testigo de las actividades realizadas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, encabezada por el presidente Marco Antonio Toewan, que sin duda ha desempeñado esta encomienda con gran entrega, responsabilidad y sobre todo con la convicción de proteger, difundir y promocionar los derechos humanos en nuestra entidad. Parte de ello representan las diversas reuniones de trabajo coordinadas que hemos llevado a cabo con motivo de las comparecencias derivadas por el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por dicho órgano autónomo con vista a esta legislatura, mismas que ya se encuentran próximas a iniciarse y que sin duda sentarán un precedente importante para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas que han sido violentados en los mismos. Estimado presidente, a escasos meses de iniciar nuestra labor legislativa, he constatado su compromiso e interés por tutelar enfáticamente los derechos humanos. Conozco las urgentes necesidades y las además las hemos escuchado el día de hoy para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Las diputadas y diputados aquí presentes tenemos el mayor interés de colaborar desde nuestras atribuciones como Poder Legislativo con ustedes. Estamos muy atentos y pendientes a los diferentes rubros que se tienen que atender de manera prioritaria de este organismo y cuente usted con nuestro mayor apoyo para que la encomienda que tiene usted a su cargo se pueda realizar con la mayor eficiencia y con la infraestructura material y humana que requiera. Esta legislatura, a través de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, hemos decidido pasar a los hechos y hemos trabajado en legislar con perspectiva absoluta en materia de derechos humanos y sobre todo hemos asumido como propios los objetivos de la Agenda 2030 para que no sólo se logre la armonización de las leyes estatales, sino que logremos convertir a los derechos humanos en una práctica de nuestro quehacer legislativo. Todo esto, desde luego, gracias a quienes han colaborado, a quienes han estado atentos a esta comisión que dignamente presido y que si bien es cierto existe siempre un representante y alguien que tiene que estar al frente de una institución y hoy tiene que venir a rendir su segundo informe, hay un cuerpo que trabaja para que esto se lleve a cabo. Vaya mi reconocimiento absoluto a todos ustedes. No quiero mencionar para que no se me escape absolutamente nadie, los conozco muy bien, hemos trabajado desde el primer momento en que formé parte de esta comisión. Han sido de verdad, atenciones, vaya, siempre productivas en todas las reuniones porque también es importante mencionar y gracias a los diputados de esta legislatura y a quienes integran comisión conmigo. Que el tema de las recomendaciones, que es un tema que ha sido también y siempre cuando arrancamos, eran las primeras preguntas en las entrevistas, y usted lo sabe, y sobre todo en respuesta a los informes, y ahora que viene, que viene el presidente a rendir su informe, cómo vamos con las recomendaciones, cuántas ya se atendieron, cuántas tienen, cuántas ya se desahogaron. Esta legislatura, tan es así que bien lo dije, hace un rato hemos pasado a los hechos, hoy por hoy facultó a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de esta legislatura para que sea esta legislatura quien convoque y quien haga las citaciones para las comparecencias a las autoridades y a los testigos. Estamos trabajando próximos y arrancar desde luego con esto. Sabemos que hay muchos cuidados, ustedes que tienen el conocimiento absoluto saben de todos los detalles que debemos de cuidar y procurar. Yo también aquí agradezco a todo el personal jurídico, técnico, de los que integramos esta comisión y desde luego de la propia legislatura. Gracias abogados, gracias secretarios técnicos, gracias diputado también por todo su equipo que se suma en esta labor. Y que todo esto que usted hoy nos informa, presidente, también es parte del trabajo que se hace en conjunto. Y que desde luego todo es posible, gracias a quienes están también hoy escuchándonos aquí en esta sala y al frente de esto. De verdad, muchas felicidades, sigamos trabajando duro y ardo. Gracias diputados por sumarse, gracias por siempre estar solidarios. También sigamos haciéndolo, sigamos trabajando. Ya tuvimos la oportunidad de un curso, tendremos muchos más. De pronto les decía que íbamos a ser insidiosos en eso, pero de ninguna manera más que para que podamos nosotros también tener herramientas a la hora de legislar. Les agradezco mucho, muy buenas tardes, gracias también a Prensa y a todo el equipo que nos está apoyando y a todos quienes hoy y el día de hoy nos escucharon.